¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Cocinando Fácil y Rico. El día de hoy vamos a preparar unas ricas pechugas de pollo rellenas. Las vamos a rellenar con queso y unas rebanadas de jamón, tal como vemos en pantalla. De todas formas, recuerda que todos los ingredientes aparecerán exactos en tu pantalla. En esta ocasión vamos a ocupar pimienta y sal con ajo, pero molidos debido al tipo de receta que es. Porque ya ven que a mí me gusta utilizar siempre el ajo así picadito, natural, pero debido a esta situación la voy a utilizar en polvo. Entonces pimienta, sal y ajito en polvo. Bien, para esto pues vamos a rociar lo que viene siendo pimienta a nuestra pechuguita, sal con ajo. Le damos la vuelta. Perdón por los sonidos externos, pero no puedo hacer nada al respecto a eso. Igual le ponemos al conejito, la pimientita. Ya salió con ganas. Muy bien, ahora lo revolvemos, el filetito así. Y lo vamos a dejar reposar aquí ahorita unos 10 minutitos. Y bien, pues ya pasó el tiempo. Ahora vamos a extender nuestra pechuga. Así está. La vamos a extender. Hay que darle un pequeño corte, por ejemplo a esta. Que está más enterita. Le vamos a colocar una rebanadita de jamón. Yo elegí jamón de pierna, pero tú puedes colocarle el que sea de tu preferencia. Encontré este queso, para mí es como una joya. No sé si puedan observar, tiene unos pequeños, ay no sé, poritos, así están como resaltaditos. Este quesito lo llaman quesito de costalito. De verdad, bueno yo lo puedo llamar así, es como una pequeña joyita. ¿Por qué? Tiene combinación de panela, queso oaxaca y requesón. Es de los tres quesitos. Si este queso no lo encuentras en tu ciudad o en el país donde tú vives, no te preocupes, puedes poner el queso que normalmente haces tus quesadillas. Pero las personas que viven en la zona metropolitana, por acá, por Guadalajara, la puedes encontrar en esos que le llaman mercaditos o tianguis. De verdad está excelente este queso. Tiene un sabor extraordinario, la verdad está riquísimo. De verdad, riquísimo. Vean cuando lo partes, se hace como una pequeña grieta, así muy, muy rico. Como si fuera queso, este, tipo Oaxaca. Bueno, aparte que ya les dije que tiene esa combinación también. Pero el sabor, mmm, está riquísimo. Ese es el que le vamos a poner el día de hoy a nuestras pechugas. Pechuguitas rellenas de queso de costalito. Mmm, perdón, pero está riquísimo. Como es un sabor inigualable. Pues este es el que vamos a usar el día de hoy para nuestra pechuga. Vamos a partir un poco, aunque fácilmente lo podemos hacer, este, así con la mano. Mmm, lo ponemos aquí. Hacemos un poquito, somos un poquito generosos con el quesito. O sea, bastantito, para que nos quede nuestra pechuga deliciosa. Y esta otra, me la vuelvo a comer. Muy bien. Ahora vamos a envolver, como si fuera un tipo taquito. Mmm, para esto, ¿qué creen? Le voy a poner otra rebanadita de jamón, pero se la voy a poner a invertida, pues. Así. Y colocamos aquí nuestro queso. Ahí está. Vamos a darle la vueltita. Este pechuguita, en una ocasión yo la preparé en casa de mi mamá. Y a uno de mis hermanos le encantó. Y sé que, si de esta receta, le va a pedir a su esposa que se la prepare. Igual ustedes, este, sé que les va a gustar mucho cuando ustedes también la preparen. Para cerrar, se volvió a abrir, ¿verdad? Para cerrar, lo vamos a hacer con palillitos. Así. Y vamos a encajarle palillitos para que quede cerradito. Y de esta forma, le doblamos y le ponemos un palillito. Así. Así. Que quede cubierto y que nuestro quesito, pues, no se le vaya a salir tan fácil. Es por eso que le puse el otro, la otra rebanadita de jamón, para que quedara cubierta. Bueno, ahí está. Ahí está. Así es. Ahí está. Le podemos poner todos los palillos que sean necesarios. O sea, no pasa nada. Al contrario, se protege nuestra comidita. Y bien, pues, tenemos ya aquí nuestro sartén, ya con la grasita, pues, para empezar a freír nuestras ricas pechugas rellenas. Aquí las tenemos. Le puse algo de palillos, ya que, este, mi pechuga estaba un poco pequeña. Para que no se vaya a, pues, a deshacer nuestra, nuestro atadito, ¿verdad? Que le hicimos. Lo vamos a dejar aquí un poquito para que se vaya cocinando. Y recuerda que lo que le da muy rico el sabor es como fue marinada nuestra pechuguita, ¿verdad? Con ajito, sal, pimienta, a fuego bajito para que no se vaya a quemar, ya que está muy delgadita. Regresamos con ustedes. Igual la podemos tapar un poquito, para que se cuese un poquito la pechuga. Unos tres, cinco minutitos nada más. Y la destapamos para que se siga dorando. Y bien, destapamos. Miren, si se empezó a... A cortar un poco. Tenga mucho cuidado porque el vaporcito que le quedó a la tapa, pues, igual, brinca, ¿verdad? Como pudimos ver ahorita. Le voy a dar la vueltita. Esto. Me gusta como se ve. Como está quedando rica. Con mucho cuidado le damos la vueltita. Estoy batallando teniendo estas pinchitas. Y miren, nos ayuda muy bien a dar la vuelta. Vamos a tirar un poco de cazolito. Eso es. Continuamos con ustedes. Y bien, pues, ya están aquí nuestras pechuguitas. Vamos a pasar a un platito. Nos agarramos con cuidado. Nos pegaran un poquito, pero, pues, es normal, ¿verdad? Porque el jamón también es muy delgadito. Lo vamos a poner aquí en nuestro platito. Y bien, pues, este es nuestro platillo del día de hoy. Recuerda, son pechugas rellenas. Le pusimos un poco de jamón. Y también queso. Y también queso.